Música 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 Puso el que hacer la ovega acá, mirá Muy clara soy yo Y el pibe le di Claro, va a tener que subir la otra goma también Sí Bueno, vení a laburar vos, papá ¿Qué me vas a enseñar a laburar ahora? ¿Qué te pasa vos? No, ¿qué te pasa vos? Si estoy laburando soy yo, nubo Dejame laburar tranquilo y si no te gusta Dejalo, dejalo laburar Arrozco otra vez Dejalo, dejalo, dejalo Che, viejo, dale, dale Pobre viejo Al tibis soberbias con un par de tetas Me pasaste a mi caso y ya me paró Aquel también está plantado por eso Aquel no le da bola nada, pero... Che, ¿quién es el encargado de acá? ¿Qué pasa? Nada, que me parece que son medios Poco amables para atrapar a la gente No sé, ¿qué querés? ¿Un café? No, no te digo un café Pero por lo menos que no me conteste como me contestó él No, por eso tenés razón Por eso ahora me voy a laburar A mi pasado ni me de la armonía de Santa ¡Qué monumento de chorro aquel canario! Dale, dale, canario, dale Nunca creí que obrédeme que esa fulana fuera mi fin Cuando me orgulló de mano nuestro en el pueblo Mañana la cuestión, que es la fulana Sacame la llanta ¿Qué va a estar hecha a bolsa? Si la mamá es nueva Para, para, antes de empezar Antes de empezar, déjame hacer cuenta Primero te voy a cambiar, si querés Te cambio el pistillito Porque está falso, va a perder aire por ahí No sé si está... Son cinco pesos Son cinco mangos Ustedes no saben nada Bueno, aguantá Pará, pará Cinco pesos, ¿me dejás al lado de Paula vos? Cinco pesos del pistillito Veinte pesos la cámara Primero hay que revisarla Vamos a hacer cuenta correcta Veinte mil a cuarenta tetas ¿Estamos? Son treinta... La mano me la estás cargando Bueno, yo laburo de esto Bueno, yo te digo una cosa Yo soy un pibe tranqui Pero tranquilo, porque mirá Que se me puede escapar una mano Dejátele... ¿Me estás amenazando? Si, te mirás o porque sos un pelotudo Bueno, está bien Vení, vení al auto Vamos a laburar, vení 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 que te explico Porque después no me querés pagar Yo te voy a decir Todo lo que vos te tengo que hacer ¿Cómo me tenés que inflar la goma? No, hermano No te tengo que inflar nada Porque está roto el pistillito ¿Querés que te la infla? Se te va a desinflar la otra cuadra, papá Poneme la cámara Poneme la cámara Te la termino acá Te cambio Si está pinchada Te la arreglo el parche Son cinco mangos Si no, una nueva vale veinte Y esa el piojo Y si te tengo que cambiar de la goma del otro lado Se te va a ir como con cincuenta más No, aquella dejala, dejala así Lo bajo, che ¿Tú me estás cargando? No, papá No, papá, te voy laburando ¿Cómo vas a bajar? No vas a romper toda la campana, pelotudo No me falté ese respeto, papá Yo estoy laburando en buena fe Vos me lo faltan Antes de a mí Tomá distancia Tomá distancia Tomá distancia porque yo no te conozco a vos ¿Esta es tuya también? ¿Qué hace? ¿Cuánto le dijiste que le ponga? ¿Veintiocho? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tarada? ¿Qué hace? ¿Cómo dijiste? Pará, taré, jodé porque me pedís ¿Está vos, hermano? ¿Qué sos, boludo? ¿Qué me vas a pegar? Mirá que ¿Sos guapo vos? Dejá, Juan, dejá Soy guapo Bueno, sacate la gorrita primero No, 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 boludo La concha de tu madre ¿La concha de qué? Ah, ahora sí No, no, pará, boludo, pará Dejá, vámonos, boludo La concha Pará, boludo, pará, Juan Salmate, boludo Vení, no, ahora me se calentá Vamos para la puerta Dejá, dejá Me vieron, ahí ¡Uh! ¡Así! Y me ponen eso Me ponen la bomba Mirá Vení Mirá No le pongo nada Tranquilizá, boludo El tiempo está loco No le pongo nada Ahora que sí te calentá No le pongo nada Que suele peleable ¿Qué pasa? Vení Ya, ahora juntáme las cosas, boludo Ahora me hacés laburar el doble ¿Entendés? ¿Qué laburar el doble? Me venís a pegá ¿Te hacés el guapo? Bueno, dame 50 mambo, dale. 50 mambo, dale. Anda la concha vos. Pará, traé la otra cámara. ¿Qué me vas a pegar? ¿Eh? Vení a pegarme. ¡Esto es una joda para Marcelo Tinelli! Vení, mandá el putz de acá por ahí. Vení, si vas, no vas a hacer el putz del otro lado. Tranquilo. Mándame un putz a la cámara. Dale, dale. Vení, puta, Marcelito. Yo siempre voy del otro lado. ¿Cómo me carás así? ¡Bravo!